Esta es la bandera más hermosa del mundo, resultado de un concurso a nivel internacional, en el que nuestra bandera quedó en primer lugar porque su diseño está basado en hechos de la historia nacional. Por el año 1300 a 1321 había una tribu que era nómada y éstos eran dirigidos por el sumo sacerdote Tenoch. Tenoch recibe una visión de Wysilofofli, dios de la guerra, que le dice, levanta al pueblo y llévalos hacia el valle. Y ahí encontrarán la señal profética que les indicará el lugar donde fundarán su nación, donde establecerán su tierra. Es así que Tenoch lleva al pueblo hacia el gran valle y en el lago de Texcoco, lo que ellos vieron en vivo y a todo color es lo que nosotros vemos aquí al centro de nuestra bandera. Un águila real sometiendo a una serpiente posada en una nopalera que nace de una piedra de pedernal y está rodeada de agua. Ahí nació el nombre de México, que en Náhuatl significa el ombligo de la luna. Por eso es que de Tenoch los Tenochcas y de los Tenochcas la gran Tenochtitlán. Ahí se fundó el corazón de nuestra nación y se fue expandiendo al norte, al sur, al Golfo y al Pacífico hasta conformar lo que hoy conocemos como los Estados Unidos Mexicanos. En este escudo podemos observar el águila, su firmeza, su liderazgo, su señorío, su templanza. Sus alas están en posición de combate, su pecho está erguido, con el pico y una garra están sometiendo a la serpiente. De acuerdo a la historia, el águila representa al pueblo, a cada uno de nosotros, a los niños, a los jóvenes, a los adultos, a los adultos mayores. Y como es águila, nos levantamos día con día para cumplir una meta, para cumplir un objetivo, para alcanzar nuestros sueños y prevalecer en nuestras libertades. La serpiente para los Tenochcas representaba la adversidad, los retos, los desafíos, pero siempre sometida por el águila. Como pueden ver, la nopalera que vemos en color verde tiene muchas espinas. Las espinas simbolizan dolor, sacrificio, sangre. Una de las garras del águila está posada sobre la nopalera y probablemente esté sobre una o dos espinas. Pero ese dolor, esa sangre, no le impidió mantenerse erguida y someter a la serpiente. Como mexicanos, debemos sobreponernos a las adversidades. Como mexicanos, debemos sobreponernos a las dificultades, al dolor, a los sacrificios y mantenernos en pie por un mejor México, por un mejor futuro para nuestra nación. Pero la nopalera, además de las espinas, también tiene frutos. Esas tunas que vemos a los extremos y eso simboliza que con todo esfuerzo, todo sacrificio, todo dolor, tiene su recompensa. Así nosotros como mexicanos somos recompensados por este suelo, por esta patria, por los recursos, por nuestra gastronomía, por nuestra cultura, por nuestras tradiciones, por nuestra familia, por nuestra gente, por nuestro amado México. Esa nopalera nace de esa piedra de pedernal que vemos en color mostaza. Para los tenoshkas, esa piedra representaba el corazón. Decían que el corazón es firme e inquebrantable. Hoy, en nuestros tiempos, sigue siendo así, pero además agregamos una palabra más. Para nosotros, en esta época, los mexicanos, nuestro corazón debe ser fuerte, inquebrantable e incorrompible. Debe ser incorrompible, firme ante la corrupción, firme ante las tentaciones, firme ante aquellos actos que pueden dañar a nuestro amado país. Esa piedra está rodeada de agua que vemos en color azul. Eso simboliza expansión, crecimiento, desarrollo, y es lo que ha hecho nuestra nación. Nuestro país se expande, crece, se desarrolla con cada uno de nosotros como miembros de nuestra nación. Finalmente, está coronada por olivos y laureles, unidos por un listón tricolor. Damas y caballeros, ese es el escudo nacional. Esa es su historia, su simbolismo y su trascendencia. El rojo que ustedes allá sostienen simboliza la sangre de mujeres y hombres que a lo largo de la historia han ofrendado sus vidas por esta nación, por este suelo del cual somos herederos. El verde aquí representa la esperanza de un mejor México, de un mejor país para nosotros y las futuras generaciones. El blanco en el centro representa la unión, por eso está en el centro, uniendo el sacrificio, uniendo la esperanza y conteniendo el símbolo por excelencia que da origen a nuestro pueblo. También están en el blanco representados los valores nacionales, la solidaridad que incluso ha llegado hasta Turquía, la generosidad con la que nosotros compartimos lo que tenemos, el amor a la familia como uno de los valores más grandes de los mexicanos y por supuesto el patriotismo que nos distingue por amar a nuestro país. Damas y caballeros, jóvenes y niños, niñas, esta es nuestra bandera y es la más hermosa del mundo. Yo les pido un aplauso por nuestra bandera, un aplauso por nuestra bandera, la más hermosa. Y quiero invitarles para que nos unamos juntos en un grito.